Leonardo Silva Revisorio 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 A los nueve años se me acabó la pila. Una pila que usaba para mis juguetes, para la linterna, se había agotado. Y pensé, si un tanque de agua se acaba, ¿con qué lo recargo? Con agua. Entonces dije, si la pila que produce electricidad se acabó, se tiene que recargar con electricidad. Es algo tan simple y tan obvio que armé una experiencia, tomé unos cables, los conecté a los terminales de la batería y los enchufé a 220 volts. Bueno, la reacción fue inmediata. Yo estaba manipulando los cables, tuve un shock eléctrico. La instalación colapsó. No había disyuntor, termomagnética. Los fusibles saltaron. Y el experimento tomó estado público. O sea que mis padres se dieron cuenta de lo que pasaba. Bueno, podrían haberme acompañado en mis experiencias. Decir, bueno, mirá, tenés que tener más cuidado. No hagas nada sin el acompañamiento de un adulto o algo por el estilo. Pero, digamos, la reacción inmediata fue prohibir absolutamente todo experimento que pudiera poner en peligro mi vida y la propiedad. O sea, la casa. Resultado de eso fue el inmediato pase a la clandestinidad. O sea, desde la marginalidad empecé a seguir con experimentos. Entre ellos, por ejemplo, hice un auto, un automóvil pequeño con el Mecano con un motor de tocadiscos. Tocadiscos, una suerte de MP3 de la época que reproducía discos de pasta y vinilo. Tenía la particularidad que no tenía baterías. Había que enchufarlo. Entonces, mi auto era un auto que tenía mucho de móvil pero poco de auto porque tenía la autonomía del cable hasta donde estaba enchufado. Con esa intención de ir creciendo en esas fronteras empecé a agregarle cable. No tenía dinero para comprar un cable de 30 o 40 metros. Iba juntando los pedazos que encontraba por ahí pegados con cinta y ese cordón umbilical fue creciendo en una forma precaria hasta que se produjo lo que tenía que pasar. O sea, se prendió fuego toda la instalación y volvieron a aparecer mis padres en escena. Y el aparato desapareció. Nunca más lo vi en mi vida, ni siquiera de grande. El asunto es que continuaron las experiencias. O sea, la casa lo permitía. Había un fondo muy distante. El jardín estaba muy lejos. Una terraza de varios pisos arriba. Y las explosiones o tiros que a veces se producían no eran, digamos, tomados en cuenta. A los 15 años ya en el colegio, la propuesta fue de la escuela que veía mis inquietudes. Me dijo, ¿por qué no armás un club de ciencias? Entonces, bueno, le pedí a mis compañeros que trajeran algunos aparatos de las casas. Empezamos a fabricar cosas. Hicimos unos teléfonos de campaña. Hasta que decidimos hacer una autorreacción. Un pequeño autorreacción que iba a ser propulsado con lo que habíamos descubierto. Habíamos descubierto la pólvora. O sea, ¿qué significa eso? Sabíamos cómo hacerla. El asunto es que los componentes no los conseguíamos en una armería, sino que íbamos a las farmacias. Entonces, había una farmacia que nos vendía unas pastillas de clorato de potasio que eran para suavizar la garganta en esa época. Íbamos a otra farmacia. Obviamente no comprábamos en la misma, porque si no, el farmacéutico va a hacer switch y dice, estos chicos están haciendo algo raro. Bueno, comprábamos el azufre que era para, no sé, para la tortícolis o algo por el estilo. Juntábamos todas las piezas y ese auto iba cada vez mejorando su performance. Hasta que en una de esas pruebas, donde queríamos aumentar la velocidad de salida de los gases, se tapó el caño de salida y el auto explotó. Explotó con consecuencia de una serie de heridos leves. Al día siguiente varios volvimos a la escuela con los ojos tapados. Eso fue el fin también de lo que fue el Club de Ciencias. Al año siguiente, ya a los 16 años decido empezar ingeniería, empiezo a hacer el curso de ingreso y dije, bueno, me voy a encontrar con la posibilidad ahora de entrar a una institución, una facultad, una universidad que me va a dar el paraguas, digamos, académico, la contención para poder seguir realizando esos experimentos, digamos, satisfacer mi curiosidad y mi inquietud. Bueno, muy por el contrario, me encontré con una cuestión de lo más formal, abstracta, que de ninguna manera me permitía a mí tomar contacto con esa realidad. Si quería ver cómo funcionaba el motor de un auto, tenía que ir a un libro, me acuerdo, era manual, no sé, de máquinas térmicas, con unos esquemas, unas curvas de rendimiento y nunca, les puedo asegurar, nunca estuve en contacto en una facultad de tecnología, tuve en mi mano una herramienta para poder desarmar un motor o tocar algo. Bueno, el asunto es que la parte de arte siempre la tuve de alguna forma. Mientras estudiaba ingeniería, mis primeros trabajos eran unas esculturas, unas tallas en madera que vendía y era artesano también. O sea, trabajaba en metal, en cuero, dentro de los metales trabajaba en aluminio, bronce, cobre, acero inoxidable, todo lo que estaba a mi alcance lo transformaba en algo que podía ser estético y vendible. El asunto es que yo considero que siempre, de alguna forma, en la historia de la humanidad tuvo esa conjunción de toda esa tecnología, esa forma de expresarse utilizando las herramientas disponibles del momento. Acá vemos una pintura rupestre, estas pinturas que nuestros ancestros plasmaron en las rocas hace 10.000, 20.000 o 30.000 años y que, de alguna forma, permanecen hasta ahora. Y uno se pregunta cómo es que esas pinturas pudieron ser realizadas en ese momento. Utilizaron todo lo que tenían al alcance de su mano, el reino vegetal, el animal, el mineral, y no lo aplicaron directamente, sino que hay un proceso muy sofisticado. Se han emulado las técnicas para obtener estas pinturas. También la aplicación, ahí vemos que la mano se ha usado como un patrón, como un stencil, y hay una aplicación como si fuera con aerógrafo, tratando de impulsar esa pintura con distintas formas. Acá, ya más hacia nuestra época, vemos esta pirámide en México, que es la pirámide de Chichen Itza, que considero que es el paradigma de lo que sería el encuentro de diferentes disciplinas. Ahí los científicos de la época, los astrónomos, tenían un conocimiento tan acabado de lo que era el funcionamiento del sistema que aún hoy podemos ver en los equinoccios un juego de luces y sombras que representa una serpiente bajando de la cúspide de esa pirámide. Esa serpiente que también junta lo social y lo religioso, mostrando que va a bajar en esos momentos para bendecir esos cultivos, esa necesidad que tenía ese pueblo para alimentarse. Muchos me preguntan también cómo fue que yo entré en la parte del arte. Bueno, si bien considero que nunca estuvo disociado, sí tuve una aparición tal vez formal en la parte del arte. Mis proyectos no tenían un objetivo definido, pero sí empezó a aparecer gente del arte. Me acuerdo una vez vino una persona de Canadá que me dice este proyecto es un proyecto de arte porque tiene una poética, tiene una estética, tiene una metáfora. Y dije, bueno, por ahí llegó el momento de entrar en la parte del arte que me va a posibilitar dar un paso a un lugar que va a tener un pensamiento mucho más libre. Me voy a encontrar, a diferencia de la estructura rígida que venía de la ingeniería, de la ciencia, me voy a encontrar con la parte artística. Y muy por el contrario, me encontré con un sistema absolutamente protocolar, o sea, una cosa rígida que, digamos, tenían la figura, por ejemplo, del crítico, el crítico de arte, que dice, bueno, esto es bueno o es malo, con una subjetividad probablemente mayor que en la parte científica. Me encontré con la figura del curador que dice, bueno, qué es lo que se puede exhibir o no, en cómo, que en España se llama comisario y en Francia es el comisar con todo lo que la palabra implica. La institución, bueno, la galería. De hecho, yo tengo puesta una remera que representa una conjunción de lo que es Warhol con, digamos, con Einstein. Esto también es sujeto de una curaduría, hubo un tratamiento curatorial para ver qué era lo que yo me podía poner. O sea que todo no es tomado al azar, ¿no? El asunto es que con toda esa conjunción yo empiezo a trabajar en algunos proyectos que, como en este caso, son unas esculturas, es un proyecto artístico que tiene que ver con colocar unos ecosistemas naturales adentro de un espacio cerrado. O sea, ese espacio totalmente sellado tiene un objetivo, que es que nosotros nos hagamos preguntas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer si encontramos que un lugar está totalmente cerrado con organismos vivos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo pueden estos elementos, esos organismos pueden sobrevivir si están encerrados? Entonces, esto en una escala infinitesimal es como nuestro planeta. La misma pregunta nos podemos hacer nosotros. Estamos encerrados acá, en este espacio, en este planeta, ¿cómo es que hacemos para respirar? ¿De dónde sale el oxígeno? ¿Tenemos una conexión con el espacio exterior? Bueno, la realidad es que nos tenemos que arreglar nosotros. O sea, si bien el planeta parece como algo infinito porque salimos y a escala humana es de una dimensión que nos supera, de alguna forma todos estos elementos tienen como objetivo mostrarnos la fragilidad del planeta. Ese planeta que, digamos, lo podemos mostrar con ese formato en distintos lugares. Puede ser una galería de arte, puede ser un espacio público. Bueno, distintos lugares. Ahora, les voy a mostrar esta pequeña que está acá. Esta es una biosfera que tiene 7 centímetros y medio de diámetro. Es muy pequeña, como lo pueden apreciar. Y el objetivo es que entre en la palma de la mano, con la idea de que el mundo está en manos de cada uno de nosotros. Ahora estas se entregan a formadores de opinión. Esos formadores de opinión, esos tomadores de decisión, que sabiendo que si bien el mundo está en manos de cada uno de nosotros, hay quien tiene una mayor responsabilidad. En estas pequeñas también podemos hacer un estudio de lo que pasa en su interior. Acá nosotros lo valoramos por el verde que tiene. Sabemos que hay vida. Pero si hacemos un estudio microscópico, simplemente esto tiene un tapón de goma del cual nos permite extraer una gota de agua y hacer un estudio, aparece un mundo microscópico increíble. El cual interacciona con el resto del mundo. Interacciona con lo que nosotros vemos. Todo eso que nos vemos también está ahí. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es que nosotros y este elemento puede subsistir? O sea, lo que necesita es la luz. La luz del sol. La luz que es la principal fuente de energía y de vida para nosotros en este planeta. Hace que las plantas puedan producir fotosíntesis. Las plantas y también otros animales producen fotosíntesis. Acá tenemos representado el reino vegetal y el animal con dos seres de lo más primarios. Una sola célula. Ambos están verdes porque producen clorofila, producto de la fotosíntesis que están realizando. En estas biosferas y en nuestro mundo se producen todos los ciclos necesarios para que todo se vaya reciclando. Tenemos el ciclo del agua que hace que el agua se evapore, pase a otros lugares, precipite y se genere la vida y se pueda producir libremente. También tenemos el ciclo del nitrógeno y volvemos siempre a esa fotosíntesis que es fundamental. El proyecto también tiene una parte educativa en donde los chicos pueden realizar su propia biosfera, hacer su propio diseño y seguir la evolución de esos elementos. Acá hay otro proyecto que me interesa y tiene que ver con cambio climático. El proyecto se llama Proyecto Utopía y es una convocatoria a artistas que realizo en forma internacional para que presenten proyectos en relación al cambio climático que puedan ser una solución, aunque sea totalmente alocada, imposible. Por eso el proyecto se llama Utopía. Y estos son tres molinos que instalé este año en el Glaciar Buenos Aires, en la base Argentina Esperanza, con el objetivo de enfriar el glaciar. O sea, el glaciar tardó millones de años en formarse, ahora se está descongelando y algo tenemos que hacer. Entonces este proyecto se llama Don Quijote contra el cambio climático. O sea, así como Don Quijote luchó contra esos molinos pensando que eran unos seres extraños, alienígenas, que venían a invadir la región de La Mancha, estos molinos tratan de mostrar cómo nosotros de alguna forma tenemos que luchar contra la adversidad y decir bueno, algo debemos hacer. Acá también mostramos cómo la biotecnología puede ser una herramienta de expresión artística. En este caso esos puntos representan lugares donde la idea es colocar una serie de cultivos neuronales que van a estar interconectados a través de internet y que van a sensar esos cultivos, el entorno, van a transformar ese entorno, esas sensaciones en impulsos eléctricos que van a viajar a través de la web y van a formar una red neuronal. Una red neuronal universal de la cual vamos a poder extraer estas ondas cerebrales. Y esa red neuronal de alguna forma va a tratar de representar alguna forma en que los seres humanos estemos conectados y no sabemos exactamente cómo. Acá hay otro proyecto que tiene que ver con el cultivo de células del corazón. Este proyecto está muy avanzado, tiene tres fases y estamos en la segunda. El objetivo de este proyecto es armar un organismo semivivo que pueda permanecer para siempre. El proyecto se llama Inmortalidad y durante unos años, dos años, ha trabajado específicamente en estas células que son unas células de un carcinoma de ratón que tienen la propiedad de no contar en su ADN con la cláusula del envejecimiento. ¿Eso qué significa? Cada vez que se replican estas células vuelven a tener edad biológica cero. O sea que serían teóricamente inmortales. Esas células se sacaron del laboratorio, se armó un biorreactor, un aparato que permite mantener de alguna forma la atmósfera controlada y de esa forma poder mostrarlas al público. Ese es el Centro Cultural Recoleta donde las células estuvieran a la vista y se pudo interaccionar con algún equipo digital que estaba disponible. La segunda parte del proyecto fue lograr que esas células latieran. Acá están las células latiendo. Están en una situación bidimensional, o sea, en dos dimensiones. Y la tercera parte del proyecto que es la que está en estos momentos en proceso es generar un biorreactor que le permite a esas células censar el entorno, saber que hay presencia del público, incrementar sus pulsaciones y de alguna forma ese estado de excitación devolverlo en algún efecto multimedial. Acá tenemos otro proyecto que tiene que ver con biotecnología. La evolución nos ha quitado a nosotros la capacidad de vestirnos naturalmente. Acá estamos todos vestidos. Si alguien no los tuviera sería algo, digamos, sorprendente para nosotros. La idea es que, de alguna forma, en el futuro tal vez podamos recuperar esa capacidad de vestirnos a partir de nuestro propio cuerpo. Está programado para mediados del año próximo una performance en donde yo voy a donar parte de mi tejido epitelial para que se empiece a realizar un cultivo con un formato de prenda marcando el hito de lo que podría ser esa posibilidad de volver a vestirnos a través de nuestro propio cuerpo. La Facultad de Diseño de Indumentaria, a través de sus alumnos, va a diseñar una serie de vestimentas, esa metadermis. Va a pensar cómo podría ser esa metadermis que en el futuro tal vez podamos tener. Acá tenemos a Robotica. Le presento a Robotica. Robotica es una babysitter tecnológica que tiene la capacidad de aprender. O sea, tiene inteligencia artificial y aprende cómo cuidar bebés humanos. Vamos a hacer una performance también con Robotica y bebés reales para marcar el comienzo de esa posibilidad en que Robotica en el futuro se convierta en una suerte de arca galáctica. O sea, un ser que va a llevar en su seno embriones congelados a distintos rincones del universo para garantizar la supervivencia del ser humano. Allí donde encuentre un lugar adecuado va a empezar el desarrollo. La idea es que, de alguna forma, la humanidad se encuentra ante grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo. El cambio climático, la creciente probabilidad del impacto de un asteroide de proporciones en la Tierra, la extinción del Sol, que a escala nuestra nos parezca infinito, es una estrella con una vida determinada. Está en nosotros, de alguna forma, luchar contra la corriente, encarar tareas que, en apariencia, nos superan. Bueno, en conclusión, yo creo que, evidentemente, debemos hacer algo aunque no sepamos los resultados. Porque si no hacemos nada, ya sabemos los resultados. Gracias. ¡Gracias!